El economista Luis Murillo considera que la incorporación de más de 700 millones de Córdobas al Presupuesto General de la República es una muestra del duro golpe de las reformas fiscales a las empresas en Nicaragua. 7 mil millones de Córdobas adicionales a las que teníamos programadas creo que es bastante. Pero bueno, asumiendo que están correctas, que si se sacó esos 7 mil millones, eso quiere decir que salió de algo, de alguien y es en este caso las empresas, es una cantidad bien fuerte para que haya salido de las empresas. Es decir, quiere decir que le está sacando lo último de lo último a las empresas y todavía también a los trabajadores. Es decir, eso me parece que esa es la primera presión que hay ahorita. No sé si el próximo año va a haber capacidad para incrementar estas recaudaciones, ¿verdad? Eso número uno. Número dos, el número grueso, por ejemplo, si bien es cierto el gasto se mantiene en 8 mil millones, o sea, queda igual, aumenta los ingresos en 77 mil millones, pero hay algo importante. El gasto corriente también aumenta en 2 mil millones, es decir, de 62 mil, si no me equivoco, pasa a 64, algo así, 2 mil millones de Córdoba en gasto corriente. Y disminuye el gasto de capital, es decir, las inversiones. Esto es lo que trae en números gruesos el presupuesto de hoy, que se aprobó ayer, perdón. En cuanto al Seguro Social, se continúa tomando decisiones paliativas sin remediar el fondo de la problemática. Al INSE le pone un parche, se le están asignando 2 mil 200, 2 mil 400 millones de Córdoba, pues para cubrir el déficit, ya, este déficit que todavía exactamente no nos han dado el número exacto de cuánto realmente, el año pasado fue de 4 mil 500 millones. Este año, así, el número en cifras dispersas, se ha hablado de que el déficit puede andar por 2 mil 400, 2 mil 600 millones para 2019, está bien, pero eso es un parche. El problema del INSE es mucho más de fondo, mucho más profundo que eso. Ya, ahorita lo que te estoy dando es un poquito, digamos, una panadol para que resolvamos el problema, para que se te quite el dolor de cabeza, pero lo que te provoca el dolor de cabeza se mantiene. ¿Podría verse el INSE quebrado en los próximos años? Mira, yo siempre he sostenido, mientras existamos nosotros como Estado nicaragüense, el INSE no va a colapsar. No va a quebrar nunca porque lo estamos pagando nosotros. ¿De dónde está saliendo estos 2 mil que le están transferiendo? Está saliendo nosotros, del presupuesto, del presupuesto de los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.